El ejército involucró su aparato de inteligencia para determinar quién fue entre los alumnos de su escuela, de suboficiales o fuera de ella, el encargado de distribuir un video de la relación que tuvieron dos de sus estudiantes en un salón de clases de Tole y Maita. Dos estudiantes de la escuela militar de suboficiales Sargento Inocencio Chincá, sorprendidos por un cabo mientras sostenían una relación sexual en un salón de clase y quienes fueron expulsados y posteriormente reintegrados a su carrera militar por orden de la Corte Constitucional que falló a favor del derecho al debido proceso por una tutela, ahora alegan que les violaron su derecho a la intimidad. Yo cometí un error pero yo estoy haciendo las cosas bien, no entiendo por qué me tienen que volver a hacer ese mal. La estudiante afectada asegura que a pesar de que le dijeron que el video sería destruido, este se hizo viral en la escuela y todos sus compañeros pudieron verlo. Para mí fue un golpe muy duro, intenté suicidarme. La única copia del video reservado hasta hace una semana, según esta acta firmada por el director de la escuela ante más de 10 testigos, fue destruida el pasado 26 de julio de 2017, el mismo día en que se realizó el consejo académico que terminó con la expulsión de los estudiantes. ¿Por qué a los 20 días estar ellos incorporados aparece el CD solo para volverlos a pisotear como hicieron la primera vez? Este es el reporte que entregó a sus superiores el uniformado que hizo la grabación. Reitero que el video grabado y que anexo al presente informe solo tiene como fin demostrar el acto de indisciplina de la alumna y mi dragoneante. Él dice que él llevó el celular y se dirigió a jurídica y que desde allá fue donde quemaron el CD, que él no fue quien lo difundió. El ejército emitió un comunicado rechazando la difusión del video en donde se ve directamente afectada la integridad y el buen nombre de los dos alumnos de la escuela. Por tal razón, en conjunto con el Comando de Contrainteligencia Militar, se inició una investigación para determinar el origen de la difusión del video y así proceder a tomar las acciones legales a que haya lugar. El uniformado que grabó fue denunciado por pornografía infantil y mientras tanto los estudiantes decidieron retirarse de la escuela Sargento Inocencio Chinca.